Los tengo a ambos para hacer el cierre de este asunto. Hoy el presidente de Morena, Mario Delgado, pues anunció ya, digamos, el calendario, el calendario de lo que será la definición de las candidaturas a los gobiernos estatales. Dijo Mario Delgado que a partir del día 18 de septiembre, casualmente, el día que Marcelo Ebrard iniciaría sus recorridos nacionales de protesta o de berrinche o de queja o de información sobre lo que él considera un fraude interno, pues ese mismo día la dirigencia nacional de Morena va a lanzar la convocatoria para las nueve gubernaturas que estarán en disputa. No sé si fue plan con Maya de Mario Delgado, no sé si fue plan para sofocar cualquier viso porque evidentemente todo se va a volcar hacia allá. ¿Qué podemos interpretar de esto, estimado maestro Jaime? Bueno, a mí me llamó la atención mucho el mensaje de Mario Delgado al atacar la petición, la impugnación que ha presentado Marcelo Ebrard y anunció hoy que él va a someter a un examen minucioso, exhaustivo, estas peticiones, esta impugnación de Marcelo Ebrard. ¿De qué se trata aquí? Todo el mundo sabe que la acusación de impugnación de Marcelo Ebrard ataca al corazón de la credibilidad del proceso. De ahí, de hecho, se ha colgado la oposición para señalar que a pesar de que ha sido un proceso de auscultación, pues esto ha sido el dedazo de Andrés Manuel. Intentan quitarle credibilidad y han encontrado un poderoso aliado a Marcelo Ebrard y sus acusaciones. Entonces, lo que ha dicho Mario Delgado es decir, vamos a tomarnos muy en serio esta acusación de Marcelo Ebrard. He ordenado una investigación exhaustiva. Pero yo, francamente, Guillermo César, creo que no va a ir más allá de lo que ya se dijo. A mí me gustó mucho la columna que escribe hoy César en la que, simple y sencillamente, y yo coincido con él, en el sentido de que, a pesar de este alegato de Marcelo Ebrard, lo cierto es que el margen de actuación de Marcelo Ebrard se está reduciendo considerablemente. Considerablemente, él sabe que... Por eso yo creo que Mario Delgado ha hecho este planteamiento, hechos declaraciones tan contundentes para restarle credibilidad a las acusaciones de Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard sabe que no van a encontrar, no van a poder sustanciarse las acusaciones que ha lanzado. Entonces, yo creo que van a tratar de matar en el mayor tiempo posible y de la mejor manera esta impugnación. Esta impugnación y vamos a ver cómo a Marcelo Ebrard se le va a ir reduciendo, como bien dice César, se le va a ir reduciendo su margen de actuación y entonces vamos ya a saber qué es lo que va a hacer Marcelo Ebrard, ¿no? Porque al irsele reduciendo este margen de actuación ante el escenario que él mismo nos puso, la pregunta que sí es, bueno, ok, si no te dan la razón, ¿qué vas a hacer? Ya dinos de una vez, ¿no? No nos dejes en ascuas y dinos qué es lo que va a pasar. Y por otro lado, yo encuentro que, y lo dijo ya Claudia Sheinbaum, sí, vamos, estamos pendientes de estas denuncias de Marcelo Ebrard, le hemos dicho que estamos con las puertas abiertas, pero este tren no se puede parar, este tren no se puede parar porque estamos hablando del tren de la historia. Es un tren de la historia que no admite retrasos y ella va a seguir con sus planes, tiene que reorganizar a todo su equipo, ¿no? A todo, ella es la responsable a partir de ahora. Vamos a ver cómo se dilucidan los nombres de los candidatos para estas nueve gubernaturas. Así es que ya Claudia Sheinbaum está en otro canal, está en otro episodio, mientras Marcelo Ebrard se entretiene, tratando de distraernos con el escándalo del fraude en procesos de auscultación y decisión de Morena. Pero yo insisto, se le acaba el tiempo a Marcelo Ebrard.